Boleros asentados en el malecón de Minatitlán piden respeto y seguridad a su trabajo, pues desde el mes de diciembre de 2022 fueron reubicados a orillas de la calle Francisco y Madero, bajo el riesgo de ser arrollados. Cabe recordar que la disposición de remover a un promedio de seis betuneros al margen de la calle Madero, en la colonia Centro, se terminó al darse la inversión de cinco millones de pesos en la rehabilitación y embellecimiento de unos 100 metros del paseo ribereño, lo que consistió en la instalación de bancas, alumbrado y otros detalles, según se informó en su momento a través del gobierno municipal. En Minatitlán, imagen del Golfo Omar Vázquez, Valencia.